Música En horas de la mañana de este viernes, representantes de la Superintendencia de Precios Justos en el Estado de Aragua fiscalizaron al establecimiento comercial de NIN ubicado en el Centro Comercial Las Américas. Allí encontraron irregularidades como aumento en el precio de venta al público. Es importante resaltar que esta boutique o esta tienda importa con dólares y CAD-DOP. Le hicimos los cálculos correspondientes y arrojó los resultados que es, por ejemplo, esta camisa para caballeros que tiene un costo de 2.340 bolívares, era vendida en 5.040 bolívares, cuando su precio justo, el precio que debería ser, es de 3.042 bolívares, obteniendo una ganancia a un margen especulativo del 65.68%. Dentro de las medidas tomadas, se acordó la rebaja inmediata de los precios en un 50% y la venta de los productos al público. Por su parte, el jefe de la Sala Situacional de la Ofensiva Económica en Aragua informó sobre los procesos que vienen realizando en la región para garantizar precios justos al pueblo. Para la fecha se han efectuado 395 fiscalizaciones y 213 supervisiones. Estas supervisiones y fiscalizaciones están dirigidas a todos los rubros que comprenden la economía en el estado de Aragua. Llámese en la parte textil, llámese en la parte agrícola, en la parte de alimentos, en la parte de calzado o de vestido. Continuarán con las fiscalizaciones en los recintos comerciales de la región, enmarcados en las jornadas de ofensiva económica que adelanta el Ejecutivo Nacional.